Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a contar 10 cosas sobre mí que antes no sabías Esto es como un especial por los mil, ¿vale? Yo no tenía pensado hacer nada Pero bueno, me han animado por ahí y he dicho, venga, vamos a hacer algo Y como tenemos la cámara que he conseguido ponerla a modo de webcam Aunque he tenido que hacer mil historias, pero bueno, lo he conseguido porque no era compatible con... Bueno, en fin, mil historias Y el caso es que a lo largo de estas 10 cosas vamos a dar dos noticias importantes para el canal Que, bueno, pues nos van a ayudar a todos un montón y se viene bastante guay Entonces, la primera de todas vamos a contar una anécdota en la cual Una vez cortándome el pelo con esta máquina de cortar el pelo Se me quedó a medias y tenía que ir a buscar a la gente y moverme por la calle Y decías tú, ¿y qué haces tú con medio corte de pelo? Pues nada, me puse una gorra y dije que no me la toque ni Dios Iba como con medio pelo rapado, no, es que cosas locas Número 2 En una ocasión me rompí los dos brazos Sí, me rompí los dos brazos y tal que iba así Escayolado Desde la muñeca, bueno, desde la muñeca, desde la mano y todo Hasta aquí arriba, los dos Claro, lo importante dice, bueno, has tenido un accidente y te has roto los dos brazos No, no Es que vete tú al baño, así A ver cómo te limpias ¿Quieres saber cómo me he roto los dos brazos? Bueno, pues más adelante te lo cuento Número 3 Así, ¿sabéis? Y sin poder moverte La gente de atrás, bueno, espectacular O sea, así todo el camino No se podían mover Y hay casos que tenemos que pasar por lo que viene a ser la aduana Y claro, tíos con metralleta Así, te he puesto sellos Mirándote Y viendo que no cruce con nada ilegal Claro, y nosotros acojonados diciendo Vamos hasta arriba Cosas en el techo El maltero hasta arriba Todo agarrado con un montón de cosas Y una persona atrás Que apenas se le veía Que iba así enganchada ¿Sabéis? O sea, que no iba a escondidas Sino que no podía ir más Bueno, pues pasamos con sudores Pero nos miraron así Tío con metralleta Hizo así Como diciendo ¿Hay alguien ahí? Yo hice así Como diciendo Sí, hay alguien Sin problemas Hizo el tío Como diciendo Ojo como vais Anda, tira, tira Y vuelve pa' España Y ahí nos dejaron pasar Llegamos a la número 4 Os dije que teníamos varias sorpresas Bueno, pues la primera es que Tenemos nuevo código de creador Por fin nos lo ha dado Después de un riñón Un ojo Vender a un hermano Y a un familiar que no tenía Nos han conseguido dar el código de creador Así que aquí lo tenemos Mike Bueno, aquí Lo pondré Aquí o aquí No, mejor Mira, aquí Aquí Lo pongo aquí Muévelo aquí Muévelo aquí Eso, eso, eso Mike Dragon Lo importante Con guión en medio ¿Vale? Es que si no No me dejaban ponerlo Yo lo puse con espacio Y dijeron No, despacio es nada Te ponemos un guión muy majo Así que Mike Dragon Ya sabéis En la tienda de Epic Y me ayudáis un montón Que todo lo que yo reciba Ya os lo devolveré No sé cómo Pero os lo devolveré Número 5 Uno de mis colores favoritos Es el rojo Dirá ¿Por qué uno? Porque a ver A vosotros sí Os puede gustar un color en concreto Pero luego siempre hay Un color fucsia Un color brillantito Un color fosforito Que llama un poco más la atención Que un rojo normalito O otra cosa Pero se puede decir Que mi color favorito Es el rojo Aunque vaya todo de naranja Número 6 Dijéramos que yo Sobrevivo sin problemas En la cocina Lo que yo cocino Es lo que yo llamo Cocina de supervivencia Aunque los más Dicen que se lo pueden comer Sin problemas Así que Se podría decir Que Que sea alimentarme O cocinar Dómalo como quieras Número 7 He practicado a lo largo De la historia Mucho Bueno de historia De mi historia Muchos deportes Desde fútbol sala Fútbol 11 Fútbol 7 Fútbol No sé Llámalo fui yo Fútbol indoor en la calle De todos los amigos De toda la vida Hemos hecho capo Hemos hecho parkour Hemos hecho Un poquito de defensa personal Hemos practicado Snowboard Bueno hoy un montón De deportes Así que se puede decir Que los deportes En general Se me dan bien Ah y ahora estoy aprendiendo A montar en patines Después de ni sé cuántos años Pues las circunstancias De la vida Uno aprende a montar patines Ahora A mi rollo Si de repente Me veis con un brazo roto Ya sabéis por qué es Bueno y en la número 8 Yo creo que ya es hora De deciros Por qué me rompí Y cómo me rompí Los dos brazos Bueno Sentaos porque Tiene tela esto ¿Vale? Imaginaos Último día de vacaciones Yo con mis 18 19 añitos Ahí Estamos jugando al tenis Mis primos y yo Y esas cosas ¿No? Bueno en realidad Le dabas una Le dabas la otra Se te iba Recogía Bueno Aprendiendo a jugar un poco Al tenis y en vacaciones Y el caso es que Estábamos en una cancha Que estaba elevada Sus 10-12 escalones Y estaba la pista elevada Y justo en el lado Al lado contrario O al lado pegado Había como una especie De recinto Porque estábamos de vacaciones En una residencia Pues bueno Al lado había un jardín Con unos setos Pues no te exagero Dos metros Te iba a decir tres Pero como he dicho No te exagero Dos metros Y yo claro La plataforma donde estábamos Justo estaba a la altura De la más arriba del seto Lo que viene a ser La parte superior Y claro Se nos cayó una pelota Y dije Ya voy yo Tranquilos que ya voy yo A por la pelota Yo todo emocionado Salgo afuera Cierro las puertas Salgo de la cancha Miro a la izquierda ¿Y qué tengo? El seto ¿Qué tengo? Dos metros de altura Un jardincito amplio Una piscina al fondo Y la pelota que va por allí Y tenía dos opciones Una evidentemente Era la lógica Dar toda la vuelta Salir de la urbanización Donde estábamos Entrar por la otra Y coger la pelota Pero aquí estamos nosotros ¿Dónde voy yo? Flipado de la vida Viendo películas De Jackie Chan Pues escúchame Dije Yo salto ¿A la que miras? Dije ¿Seguro que salto? Yo salto Y salté Espectacular Caigo Me levanto Mira los lados Digo Saltaco Sin palabras Pero claro No me pasó nada Espectacular Y sigo andando Entonces sigo andando Un poquito Unos metros hacia adelante No mucho más Y veo la pelota al fondo ¿Qué hay delante? Entre esa pelota y yo ¿Qué hay? ¿Diga algo peligroso? No, no, no Que va, que va, que va ¿Qué es lo que había? Bueno, pues lo que había Era unos pequeños arbustos Finitos Así Uno aquí Otro aquí Otro aquí Una altura así de arbusto No había más, ¿no? Y entre la pelota y yo Nos separaban esos arbustos Y un pequeño bordillo Ya está A lo que yo Tranquilamente Pues me acerco a la pelota Voy andando Y digo La pelota es mía Esa ya es mía Y me dispongo A pasar ese bordillito Con los arbustos Que había encima Entonces Paso entre dos arbustos Tranquilamente Voy a dar un paso Hacia adelante A la que no sé cómo Hago Contra el suelo Lo único que me dio tiempo Fue a poner los dos brazos Y así es como me los partí A la que claro Yo una vez que me incorporo Y digo Vaya leche me he dado Hago así Digo Vale, ningún diente se me ha perdido Digo menudo golpe Como me duele Bueno Me rompí la muñeca por aquí Se me notaba un poquito el hueso A la que dije Lo mismo No ha ido muy bien A la que bueno Yo me incorporo Me mareo un poco Miro hacia atrás Y me di cuenta Que había un pequeño alambre Muy fino y muy sutil A dos alturas Uno arriba Sujetando todos los arbolitos Para que no se moviesen Y otro en la parte de más abajo A lo cual Una trampa mortal Que cualquiera hubiese caído Bueno O solamente yo Así que La pelota la cogí Vale Yo me levanté Me cogí así el brazo Fui hasta la pelota Cogí la pelota Porque yo iba por la pelota Y dije Si no me llevo la pelota Para que hemos ido Pues después de un salto espectacular De dos metros Y de haberme roto los dos brazos De la forma más tonta posible Pues ya cogí los dos Mis dos cosas ¿No? Lo que es mi brazo Y mi pelota Me di toda la vuelta A la organización Que es lo que tenía que haber hecho En un principio Llegué a dos metros De la cancha Me senté en el sueloto mareado Y yo lo único que les decía Les llamaba por su nombre A lo cual no me oían Yo veía como hacían ellos Ahí al telismo Pero yo no Estuve a punto de marearme Esas cosas Luego nada Cuatro horas de hospital Y así Y ya os digo Vete al baño Así es que hay olado Con todo el brazo Sin poder moverlo ¿Eh? Imposible Necesitas ayuda Créeme Y el caso es que no acaba ahí la cosa Porque una semana más tarde Yo tenía que ir a mi médico A que me revisara los brazos Por donde vivía En aquel momento Entonces Llegué al médico Y me dijo A ver El codo Que es donde me rompí El brazo izquierdo Dice Lo tienes bien Pero el brazo derecho Que es donde se me vía el hueso Dice Se te ha movido un poco Dice Pero bueno No te preocupes Porque esto Estoy contento él Todo serio Dice No te preocupes Porque como ha pasado una semana Creo que te lo puedo volver a romper Y colocar ahora mismo A lo cual yo me quedo blanco Digo ¿Me tienes que volver a romper el brazo? Dice Sí, pero no te preocupes Porque como ha pasado una semana Lo te habrá soldado bien No soldaba bien Dice Mira Me cogió el brazo Me lo puso en la camilla Puso la rodilla Y el tío Con todo su papo Dijo Esto se rompe Yo claro Tiene un grito que flipa Que intenten romper un brazo así Porque sí A lo cual el médico Después de unos 30 segundos Para mí serían como 10 minutos Pues el tío dijo Pues lo mismo No Sí que te ha soldado Así que vamos a probar otras cosas Y claro Yo ahí con el brazo dolorido Diciendo Vamos a ver ¿Qué va a coger? ¿Un martillo? Bueno pues el tío ya me puso una inyección Me durmió la zona Me lo volví a hacer Me lo partió Debe ser que esta vez con más ganas Y me lo colocó A la que salí Y me dijo mi padre La primera vez No te escuché gritar Dice Pero ahora sí Y yo le dije Vámonos Vámonos No sea que el otro brazo Se me haya movido Y bueno Y así es como me rompí los dos brazos Un poco largo Pero oye Ahí os lo cuento Ahí lo que dais Para vosotros Número 9 Dos cosas Mis juegos favoritos O los juegos que más me gustan Y que ya tenemos Comunidad Ya tenemos la pestaña de la comunidad Desbloqueada en el canal Con lo cual poder comunicarles Más fácilmente con vosotros Podemos hacer pequeños cuestionarios E incluso hacer encuestas Sobre qué juego preferís Unos otros Así que ya tenemos cosas lucras Y con respecto a los juegos Que más me gustan Son los shooter Y los de supervivencia Pero tengo un problema con ambos Los shooter me gusta jugarlo Con los amigos así De tranqui y de chill De hecho jugamos últimamente Mucho valor Ya me han dicho Súbelo, súbelo De tranquis De tranquis Y la otra son Los de juegos de supervivencia A los cuales Hay que dedicarles Mucho tiempo para farmeo Y conseguir cosas Cosa que actualmente Pues no tengo Así que estamos ahí Un poco eh Lo que más me gusta No es lo que juego Cosas de la vida Los youtubers Somos así Y por último Y no menos importante La número 10 Esto A ver Me he pensado mucho eh Sin enseñar esto eh Pero bueno No hace mucho Aparte de que parezco Un Simpson por la luz Esto es lo que hay Tema 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 de luz A ver Voy a acercarme Vale Voy a acercarme A ver Esto me da un poco De vergüenza Vale Pero Pero me ha dicho Alguien Cao Eh Cao Esto va por ti Cao Me ha dicho Enseñalo tío Tienes que hacer un vídeo con eso Y yo dije ¿Cómo voy a hacer un vídeo con eso? Y el que sí Que sí Que sí Que hagas un vídeo con eso Y yo pero tío O sea Me lo está diciendo en serio Y el que sí Que sí Que sí Así que he dicho Mira lo mismo un vídeo no Pero Es que me da vergüenza Venga Va Desperdidos al río Lo voy a enseñar Así que a la de una A la de dos Esto me va a doler más a mí Que a vosotros Y a la de tres Tengo un pijama de unicornio Sí amigos Tengo un pijama De unicornio No puedo decir más Mira Mira que mono Con su cuernecito Y Y después de Después de perder a todos mis suscriptores Y ya se puede Esto Bueno Si queréis saber la historia De por qué Narices tengo Un pijama de unicornio Eh Pues eso lo mismo Lo vemos a los cien mil Eso Lo ocurré mucho en los comentarios Y Y me animo a contároslo en otro vídeo Pero Sí Es que Tengo Tengo Pijama de unicornio Bueno Si después de esto no te has de suscrito Yo creo que es hora de darle un buen like Y suscribirte con la campanita Y Y ya está Y Este es el vídeo de hoy Voy a Ir a un rincón A pasar vergüenza Espero que os haya gustado Y espero que os haya divertido Y lo que pretendo en este canal Es que no lo pasemos Bien No pretendo ser profesional Ni saber mucho Ni tal Simplemente que nos juntemos Lo pasemos muy bien Y Y Y ya está Y hacer cosas Como dice el otro Que hay que hacer cosas Venga A divertirse A correr Y yo Voy a ver Que hago con esto Venga Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver